... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahorita se quieren mucho pero después de 20 años ellos van a decir ¿sabe qué? te necesito y se van a necesitar uno a los otros y lleguen al tiempo de la vejez y ellos puedan decir ¿sabe qué? la hicimos y puedan hacer ayuda para aquellos jóvenes que están por casarse también no es cuestión de agarrar la olla que le regalaron ¿sabe qué? así en mi casa no me trataron y ¡pum! el hoyazo va en la cabeza no es para eso no, de ninguna manera es el vínculo del matrimonio va a haber subida y va a haber bajada momentos que hay dolores y momentos que hay que hay alegría y que hay gozo y que ellos tienen que saber disfrutar esa hermosura que Dios les dio porque esa hermosura se va a convertir un día el padre de su niño y la madre de su niño y cuando llegue ese momento pues todo cambió los pensamientos el amor de cada uno de ellos ya se enfocaron en los hijos porque la Biblia dice que los hijos son la herencia de Jehová entonces todas estas cosas muy importantes que nosotros siempre tengamos presente que no es solamente es para un día o para una emoción o para un año sino para toda una vida siempre me gusta recordar esto la Biblia nos enseña y nos dice en esta noche aquí estamos reunidos en la presencia del Dios Todopoderoso y de cada uno de ustedes que vienen siendo testigos para solemnizar ante Todopoderoso Dios el matrimonio de Erika y Enrique el matrimonio es una estatua honroso instituido con Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la coda de Cana la Biblia dice que es honroso en todo el matrimonio y se lee consagra como un símbolo de la unión mística entre Cristo y la iglesia el matrimonio debe de ser contraerse con reverencia en el amor de Dios considerándose siempre unos a otros como responsables de la familia lo cual se enseña es decir para el compañerismo y apoyo en consuelo en reposo que deben distribuirse entre uno y otro para que sí puedan vivir feliz mes no solamente un año sino hasta que el Señor los separe el matrimonio fue ordenado para constituir la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son la herencia del Señor sean criados en piedad rectitud el matrimonio constituye también el bienestar de la sociedad y transmitir el mensaje de Dios mediante el buen orden familiar en la pureza la santidad y la verdad en generaciones en generaciones y el vuelco del hered Dios instituyó esa comunión por la primera pareja humana al fin de hacer feliz los unos a los otros entonces los seres humanos desde aquel tiempo han practicado el matrimonio para darle firmeza y lo han logrado puede decirse que el matrimonio es el contacto jurídico de una unión espiritual también la palabra de Dios expresa que el matrimonio debe de ser honroso en todo quienes se oponen a esto deciden no aceptar a Dios como el todopoderoso Dios Padre nos enseña por lo tanto hacemos una oración para continuar adelante Dios Padre nuestro no no puede efectarse un matrimonio Señor en santidad al menos que tú estés presente y invitamos esta noche a que tú Señor sea el que obre en cada uno de ellos Señor con el fin de que sean una pareja recíproca entre uno y dos Dios del cielo le pedimos Señor que la presencia cuya esté aquí Padre Santo desde aquí hasta siempre Dios mío en el nombre de Jesús te lo pedimos le pedimos que las bendiciones de tu presencia aleluya en realidad de esta vida en el hombre y la mujer que vivan felizmente delante de ti y para siempre y que estos testigos que están aquí lo puedan presenciar Señor cada uno de ellos pueda mirar un cambio en su vida futura llena de felicidad y que tu Señor reine sobre ellos en la presencia tuya Señor Amén cortense ahora para acá gracias me dan ganas de casarme también 35 años es poquito me voy a dirigir a Enrique y a Erika han venido ante mí ministro de Jesucristo para ser unidos delante de Dios y con estos testigos que están aquí en el vínculo del matrimonio esta presencia se mantiene delante de cada uno de ustedes creyendo que el Señor Jesucristo esté aquí también presente y que ustedes y que este matrimonio mítico sea en la riqueza en la pobreza en gozo en tristeza en salud o en enfermedades que sean ustedes recíprocos unos a los otros para que puedan vivir en felicidad en amor en la felicidad delante de Dios y de cada uno de los hijos que vendrán oigan pues la palabra de Dios escrita en la instrucción que dice así marido ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla bendecirla purificarla en el lavamiento del agua para la palabra al fin de que cada uno de ustedes sea un matrimonio feliz voluntario en la presencia de Dios esta noche ustedes están en presencia de mí y de cada uno de sus testigos que sean ustedes una iglesia sin mancha sin arruga semejante sino que fuese santa y sin mancha delante de cada uno en los hijos de mi dedo que vendrán que ellos puedan mirar en cada uno de ustedes un espejo de contentamiento y felicidad para ustedes mismos la palabra de Dios nos dice vosotros maridos igualmente viví con ella simplemente simplemente dándole honor a la mujer a tu esposa como si fuera un pato frágil y como consideramos nosotros mismos delante de un espejo para que sea ella en oración en todo momento y que vivan felices las cuales estén sujetas también las mujeres a su propio marido como el Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también vosotras casadas están sujetas a su marido en todo así mismo vosotros también decimos de esto las mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados por cada uno de ustedes por su conducta que precioso me dirijo aquí ahora a Enrique diciéndole promete Enrique delante de Dios y de estos testigos como lo ha prometido ante las autoridades civiles en el temor amarla y dedicarte a ella como ha sido ordenada Enrique promete también así en vivir conforme a lo ordenado por Dios en santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo consolarlo en tristeza en angustia en enfermedad y en todo así mismo nos miramos otra vez y decimos de esta manera Erika promete usted delante de Dios y de estos testigos así como lo prometiste ante las autoridades civiles amarla a José legítimamente como esposo para vivir con él conforme a la ordenado por Dios en santo nombre en el matrimonio promete amarlo con todo tu corazón si promete gloria a Dios Enrique también tú promete delante de Dios y de este santo aleluya testigos que están aquí promete amarla con todo tu corazón con todo cuidado en tiempo de enfermedades de salud en prosperidad y en adversidades en mantener fiel a ella como lo ha prometido delante de las ordenanzas civiles seguro acepto bien prometido bien prometido valiente yo lo prometí también hace 35 años y ahora quiero también más a mi esposa que cuando me casé y ahora tú también lo vas a hacer algo bien precioso gloria a Dios Enrique en la presencia le entrega ¿qué tienes tú que entregar a tu novia como testimonio de tu presencia con ella ¿qué tienes tú que prometerte? ahí deberíamos tener los anillos no sé quién es que va a entregar porque me dejaron un programa que no viene de acuerdo que bien ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿eh? ¿estás nervioso? pero no te apures eso ya va a terminar ya ya rato ya nada más cuando te pongas nervioso nada más mírala ahí ¿eh? ¿sí se van a querer más ¿verdad que sí? Gloria a Dios Erika ¿qué prenda tienes tú que dar a Enrique como como algo que se está en tu corazón? Gloria a Dios Amén vamos a decir esto en esta señal de felicidad en ambos en cada uno se han hecho cada uno de ustedes someterse no solamente a uno o otro sino en someterse los dos en un matrimonio donde Dios cuenta como testigo en cada uno de ustedes en amarse con todo el corazón de esta manera vamos a orar así decimos Dios eterno creador y consolador del género humano dado de toda gracia espiritual y el autor de la vida eterna venimos delante de tu presencia con la ayuda señor de pedirte por este matrimonio que han resuelto señor venir delante de mí para que tu señor en toda forma señor los ayude y le traiga bendición ahora señor y después padre santo adelante que sea el espíritu santo y la presencia de tu hijo amado que los domine que los ayude y que le traiga bendición Dios todopoderoso sea el salvador de cada uno hay algo más que quieren ponerte hay algo más que quieren ponerte queremos que por favor pase y se venga el héroe el héroe el héroe el héroe Gracias. Es que la amarraron muy bien. Creo que la amarraron muy bien. Creo que Enrique la amarró muy bien porque no se le quería que se le fue. Así, amados hermanos, pongámonos de pie. Gracias. 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 Que esta mujer tú la esperaste y que Dios te la dio a ti. Tienes que amarla con todo el corazón. Cuando hayan... Van a venir los tiempos donde van a tener un hijo, dos, tres... ¿Quién sabe? A lo mejor dos, yo no sé. Pero en medio de esos doce o tres o cuatro siempre hay dificultades. Hay una madre que al primer hijo le dice al esposo, no, 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 no me lo toques porque lo va a llenar de microbio. o hay padres que dicen no me lo toques tú mi hija porque se va a enfermar no puede haber eso ustedes dos son una persona y tienen que amarse uno a los otros porque ella está primero que tu hijo aquí no se trata en esto de que tú tienes que amar a tus hijos más que tu esposa ella es tu esposa tiene que ponerte esto en tu corazón que tú acabas de decir que en sufrimiento el dolor que ella es tu esposa que te acuerdes tú que cuando tenga el primer hijo es cuando más la tiene que amar porque ahora ya pasó no solamente a ser tu esposa ahora es la madre de tus hijos ¿está entendiendo? y como madre de tus hijos tú tienes que estar más feliz a Dios porque te dio un hijo Erika también va a ser consejo no todo el tiempo en el matrimonio hay felicidad hay momentos cuando hay llanto especialmente cuando cuando las cosas van mal pero tú has prometido de amar a tu esposo en todo tipo de años y perjuicios no cuando venga un hijo tú tienes que querer más a tu hijo que a él porque él está primero y la promesa que tú estás haciendo aquí es delante de Dios y tu compañero tiene que amar tiene que honrarlo y tiene que ser libre y entre los dos van a ser una una familia mítica no para un año ni para dos años ni para tres años sino para toda la vida y siempre se van a querer y entre más años pasan más se van queriendo unos a los otros casi casi esta esta sociedad mítica se está acabando pero ustedes están aquí que la presencia del Dios Padre Todo Poderoso esté con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo los consuele y los bendiga y los guarde en todo tipo de casinos que mantiene aquí que no sean el consejero no solamente de uno sino de los dos que se enseñen a amar a Dios para que se puedan amar ustedes unos a los otros que la gracia del Dios Todo Poderoso esté con cada uno de ustedes amén yo le bendiga a cada uno y sigan no sé qué va si se pueden muchas gracias 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 Gracias. Esta canción la dedicada de Enrique, para Enrique. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti en cada momento. Siendo aquellas emociones y lloma de los corazones que aprendían a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tu millón y nada del mundo tiene más valor. Así es ese amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que, que te quiero. Tú me haces de ser lo bella, más bella que cualquier estrella. Así es tu amor para ti, así es tu amor. Decía fantasía, que al cansarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tu millón y nada del mundo tiene más valor. Así es ese amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte todo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tu millón y nada del mundo tiene más valor. Así es ese amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte todo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Un pacto con Dios hicimos tu millón y nada del mundo tiene más valor. Así es ese amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte todo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Un pacto con Dios hicimos tu millón y nada del mundo tiene más valor, así es ese amor no se rompe, no me cansaré de repetírtelo. Vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que Que te quiero Muchas felicidades Muchas gracias 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 Gracias